Hoy en las instalaciones de la FNA se llevó a cabo un importante evento que promoverá vivienda digna para los colombianos que han dejado las armas y se han reincorporado a la sociedad. Veamos el informe. El Fondo Nacional del Ahorro se convierte en la primera entidad del Estado que pretende trabajar desde ya en el post-conflicto colombiano. Así quedó demostrado hoy tras la firma de un convenio de cooperación entre dos entidades del mismo. Mediante la alianza entre el Fondo Nacional del Ahorro y la Agencia Colombiana para la Reintegración, se busca beneficiar a los colombianos que dejaron las armas y pretenden un futuro en la sociedad. Con los ciudadanos colombianos que se reconcilien a través de los acuerdos, que nosotros también no solamente nos comprometemos con ellos para esa búsqueda de vivienda y de educación. Cerca de 32 mil personas participarán en el proceso de reconciliación con la sociedad. 150 ya se encuentran en este estado y asistieron al evento para recibir toda la asesoría y acceder a vivienda y educación. Lo serio, lo responsable es empezar a construir las políticas de la Colombia siguiente. Que entidades como la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Fondo Nacional del Ahorro, comencemos a trabajar en el diseño de políticas públicas que permitan que aquella desmovilización que tanto esperamos, pues pueda tener una muy buena respuesta por parte de las entidades del Estado colombiano. Esperamos que a partir de la firma del convenio estos números se multipliquen y podamos darle un balance al país de unos resultados muy positivos en materia de adquisición de vivienda o de financiación de educación por parte de las personas desmovilizadas. Se espera que cerca de 8 mil personas puedan beneficiarse con los requisitos mínimos del ahorro voluntario contractual. Existe un camino rumbo a la prosperidad nacional. El FNA se acoge a las iniciativas del primer mandatario Juan Manuel Santos, en la que desea incluir a los colombianos que tienen derecho a una oportunidad y vivir dignamente. Con este importante convenio suscrito entre el FNA y la Agencia Colombiana para la Reintegración, se busca dar alternativas efectivas a estos colombianos para que, por medio del ahorro, obtengan una vivienda digna para ellos y sus familias. En todo el territorio nacional el FNA hace presencia activa y gracias a su dinamismo, hoy los nuevos integrantes de la familia ahorradora serán los primeros beneficiarios de una vivienda por medio de su esfuerzo. Una gran importancia porque se nos abre una puerta para poder adquirir vivienda propia, poder cumplir ese sueño que anhelamos de tener una vivienda digna. Sin importar la condición socioeconómica, todos los colombianos cuentan con una mano amiga, el Fondo Nacional del Ahorro. Le cambia uno la situación porque ya lo que uno va a pagar en arriendo, ya lo pagan, o sea, va pagando lo de la casa. Los desmovilizados buscan la oportunidad de volver a reintegrarse a la sociedad y brindar un mejor futuro a sus familias. Es una oportunidad muy grande para nosotros como población especial, tener nuestra vivienda o educación. Más de 32 mil personas se encuentran en proceso de reintegración en los 32 departamentos de Colombia y aceptan ser parte de la familia del ahorro para lograr sus metas. Esto lo hago más que todo por mis hijas, por mi esposa y sí, por tratar de salir adelante. Este apoyo pretende crear espacios de convivencia y reconciliación entre los colombianos que eligieron un camino incorrecto, pero ahora quieren comenzar de nuevo. Bienvenidos. La Agencia Colombiana para la Reintegración viene trabajando por un país mejor. Conozcamos más de su trabajo y su labor en Colombia. La Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, es una entidad que pretende, por medio de programas sociales, generar una ruta de reintegro a la vida diaria a todas las personas desmovilizadas de las fuerzas al margen de la ley. Fue creada el 3 de noviembre del 2011 como una unidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia. De acoger a las personas que decidieron dejar las armas y construir un proyecto de vida en la legalidad. El gobierno es quien lidera y aporta más del 95% de los recursos financieros para este proyecto. Sin embargo, ha contado con el respaldo de otros entes como el Fondo Nacional del Ahorro, que hoy se vincula con el fin de apoyar por medio del ahorro la adquisición de vivienda y la financiación de educación para esta población. Hoy es una realidad que los desmovilizados están adquiriendo vivienda. 119 de ellos ya tienen créditos aprobados, 66 de ellos han recibido desembolsos y 16 en este momento están en estudio. Gracias al programa, la ACR ha propiciado el desarrollo sostenible en el país y ha aportado en el proceso de reintegro y de construcción de tejido social en la nación. Hoy, miles de colombianos desean tener vivienda digna y una educación de calidad. Ginette Trujillo es una de ellas. Alba Trujillo empieza desde cero, luego de haber formado parte durante ocho años de un grupo al margen de la ley. Por ello, quiso compartir su valioso testimonio como ejemplo para muchos colombianos que aún siguen portando un arma. Es mirar hacia atrás y darte cuenta de que esto jamás se te cruzó por la mente que llegaría a suceder. Y verme hoy aquí es hermoso. Alba ingresó a la Agencia Colombiana para la Reintegración y con la ayuda de los promotores logró salir adelante en medio de todas sus dificultades. La ACR se basa como en la hoja de vida de cada participante, como en la trayectoria durante el proceso y como en el desarrollo positivo que me tenía. Con base en su experiencia logra consolidarse como promotora y ayudar a quienes llegan a esta agencia en busca de asesoría para salir a flote pese a su pasado. Por eso es que la ACR es un programa que todo el mundo, las personas que lo han aprovechado lo aman, porque es un programa que nunca se había dado en Colombia y que ha rescatado miles de vidas. El apoyo del Estado para con ella y su familia ha sido de vital importancia. El hecho de llegar a la población civil y decir voy a tener mi hogar, voy a tener mi casa, voy a lograr una carrera profesional, yo pienso que para uno es todo. El Fondo Nacional del Ahorro se convierte en otro motor de impulso, esta vez para ver de cerca la meta de obtener una vivienda propia como siempre la soñó. Desde muy niña siempre dibujé mi casa, tengo dos hijas y el sueño de mis hijas que van a ser su cuarto y si tengo la opción tan factible, tan fácil que nos ha abierto hoy el fondo, pues por qué no aprovecharla de una vez. El camino hacia la paz está hecho, usted también puede emprenderlo.